Cristiano Ronaldo cumplirá dos partidos de sanción por su acción sobre Antiliga. El portugués se perderá los partidos de la Liga BBVA antideportivo y español. Fernando Sanz, presidente del Málaga, se ha querido centrar en la baja de Antiliga más que en la sanción del portugués. Yo es que a mí lo que realmente me preocupa de toda esta situación ahora mismo es que mi jugador se recupera pronto, que si lo operan o no, pues que estén en el tiempo posible. Y yo creo que esto ya poco puede decir el Málaga, poco puedo decir yo. El presidente andaluz ha recordado su actuación con un caso similar sucedido en el Málaga. Cuando Wellington hizo una acción en la que se equivocó, yo primero que dijo que se había equivocado, que es un jugador que no suele hacer eso, pero que en ese momento, por lo que sea, se equivocó y que no se puede, lógicamente, decir que una cosa que está mal está bien. El conjunto andaluz espera que Antiliga vuelva cuanto antes a los terrenos de juego de la Liga BBVA.